Muy buenas a todos y bienvenidos a otro skin, esta vez se trata de Wargaming Feroz y empecemos como siempre por los gritos de guerra Aún mejor para comerte amor Aún mejor para comerte amor Delicioso Delicioso El baile Y la risa Vamos a los hechizos Aquí vemos como se mueve el personaje y como es Los auto attacks Ahí estamos viendo también la pasiva La W Perdón, la Q W La E Otra Q Y la R Vamos al record o la recuperación Y por último la muerte Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Gracias.